Es cierto, ahora que estamos solos, quiero aprovechar para que hablemos, Paulina. ¿De qué? No te hagas. Del aprieto en el que me metiste anoche. ¿Yo? ¿Cómo se te ocurrió fingir que era yo el que había traído serenata a Lucía? Ay, papá, si estuvo de pelos. Y acéptalo. Por favor, ya. Estás babeando por Lucía. No te hagas. Yo ayer vi y me di cuenta como derramaban miel durante la serenata, ¿eh? Sí, sí, me parece muy atractiva, ya te lo dije. ¡Ah, lo sabía! Y ahí está, lo sabía. ¡Ay, Lucía! Qué bueno que te veo. Mira, ahorita estaba platicando con mi papá. Me estaba diciendo que se siente muy contento por haberte hecho feliz ayer con la serenata. Los dejo. No les voy a estorbar. Cuídense, muchachos, cuídense. Ay, Dani, qué bueno que llegaste. La verdad, te extrañaba mucho. Y qué bueno que viniste con bien. Nunca te vas a volver a ir, ¿verdad? Claro que no, Pili. Nunca más me voy a ir de esta casa porque ustedes son mi familia. Esta es mi casa. Y por nada del mundo me voy a separar de ustedes porque los necesito mucho. Y nosotros a ti, hija. ¿Y yo más? No. Bueno, ya, Pili. Es hora de que te vayas a tu cuarto. Quiero platicar un momentito con Dani. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Daniela, hija, yo quiero pedirte que me perdones. Sé muy bien que yo fui la responsable de todo lo que te pasó. No debí permitir que tu padre te corriera de la casa, pero no supe entenderte ni defenderte. Mamá, no tienes que decir nada porque yo sé que estás arrepentida. Hoy me di cuenta de que las cosas han cambiado para bien. ¿Por qué lo dices? Por la forma en que me encubriste en el hospital, no diciéndole a mi papá que me había escapado con Toña. Y no sabes lo valioso que fue eso para mí. Y por cierto, ¿por qué cambiaste de opinión con respecto a Toña? Porque la verdad, tú nunca lo has querido y nos ha traído muchos problemas. Es que me di cuenta que estaba equivocada, hija. Ahora sé que Toña es un gran muchacho y que te ama de verdad. Mamá, pero tú nunca confiaste en él y mucho menos cuando me mintió. Ay, Daniela, yo tengo que confesarte algo, hija. Algo que te he ocultado desde hace mucho tiempo. ¿De qué se trata, mamá? Si Toño te mintió cuando perdió la vista, si te lastimó tanto diciéndote que no te quería, fue para que te alejaras de él. Toño hizo un gran sacrificio porque quería que fueras feliz. Y lo hizo porque... Porque yo se lo pedí. Ay, no manches, Andrés. Es que si no paso el examen es el lunes, con ese maestro me cae que voy a tronar el año y va a ser bien difícil copiarte con ese maestro. Es bien trucha. Bueno, pero no te preocupes porque yo te voy a echar la mano, ¿no? ¿Te verás? ¿Me dejas copiarte? Copiarte no, pero te enseño el examen. Gracias, papá, gracias. Te enseño el procedimiento y todo. Eres bien cuate, me cae que muchas gracias. Pues pareces un amigo, ¿no? Hijo, me vas a salvar. Órale. Bueno, entonces nomás cuéntame cómo pasaste la noche después de tu día inolvidable. Noche, Patricio. Eso no fue una noche. No sabes, hermanito, no dormí nada, pero no sabes lo que es dormir nada. De este lado, pensando en el rollo del dinero. Ajá. Y de este, adivina. Lorena. Lorena. No sé. Tengo que hacer algo, hermano. Tengo que hacer algo para olvidarme de ella, poderme enfocar en mis broncas y estar bien. Ya no puedo estar así. Ya, ya está. Tengo la solución perfecta para tus problemas. Lo dudo. A ver, dime. Mira, está así. Me invitaron a tocar en Acapulco en un antro. Acapulco en un antro. ¿Cuándo? Hoy, hoy mismo. Viaje relámpago. No estaba seguro de ir, pero me encontré a Paulina y a ella me convenció. Toda parte va a haber gente de las disqueras, productores, porque está el festival. Entonces, me conviene. Me conviene porque mi música, a ver si me firman o algo, ¿entiendes? Entonces, vamos a ir. Te olvidas de todo. Sol, playa, arena. Me prestaron una casa. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas? Bueno, está bien. Está bien. Me gusta, ¿vale? Bien. Cerrado. Bien. Acapulquito, sí, por favor. Te dije, te lo dije. Por favor. Ahí, uh. No, pues, chido, ¿eh? Chido, chido, chido. Dan a todo dar. ¿Por qué no hacemos algo el fin de semana? A ver, ¿qué se les ocurre? Ay, pues, hay que inventar algo diferente. Yo no sé. A ver, bueno, ideas, ideas, ideas. ¿Tú? No tengo. ¡Ya lo tengo! ¿Qué? Vámonos a Acapulco. ¡Acapulco! ¡Claro! A la playa. Sí, pero esperense, esperense. Yo no tengo ni un bar. Bueno, no importa, lo conseguimos. No, 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 pero yo no tengo ganas a ver. Ay, pero no importa. ¡Vámonos! ¡Vámonos, chavillos! ¡Vámonos, chavillos! ¿Qué tan pasas? Ay, es que... Me cuento que llegaron. Estamos armando un plan súper chido. ¿Siéntate? A ver, cuéntate. A ver si les quita la cara a las niñas. A ver, vamos a Acapulco. Ajá. ¿Por fin de semana? Me encanta tu idea. Me gusta. ¡Órale, órale! No podamos ir, Carmelo. ¿Por qué? Porque le tengo que ayudar con su examen. ¡Ay, qué guay! Bueno, chavos, organícense. En una hora los veo en el estacionamiento. ¿En una hora? Una hora, sí. A ver, ¿cómo le hacen? Pero yo ya me voy. Oye, una hora es muy poquito. Miro, no te metes de baño. Ni tío. Vamos. Estamos con los Ardina, por favor. Estamos con los Ardina. Esa nos estuvo moviendo todo el tiempo. Todas, todas. No se quedan quietos. A ver, ya cambio. Sí, a mí no puedo cambiar. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Paraíso, Acapulco! ¡Va, cámbiense! Ya, lo más que sea. No, 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 no. Oye, ¿y dónde nos vamos a quedar, Carmelo? Ah, no, Flamingo es 17. ¿No qué es eso? Bueno, ya, a pelear. ¡A la sexta! ¡Ya, vámonos! ¡Wow! Siempre lo he dicho, no hay nada como Acapulco, pato. Totalmente de acuerdo. Buen reventón. Buenos restaurantes. Buena playa. Buenas viejas. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más? Nada. A Lorena. ¡Eh, eh, eh! Quedamos en algo. Quedamos en algo, Juan. No empieces de temprano. Por favor, te lo digo. Sí, está bien, está bien. Se me chispoteó. Bueno. Vine a olvidarla, a distraerme. Eso es, eso es, a distraerme. Vamos a la casa, nos bañamos, damos la vuelta. Sí. Vamos a comer algo. Sí. Buscamos alguna cocina, algo de carocina. ¿Qué te parece? No te me aburrises, ¿eh? Por favor. Está bien, pato, lo prometo. A ver. ¿Sabes qué? Te voy a olvidar, Lorena. Adiós, Lorena. Este, Paulina. ¿Qué? ¿Qué traen aquí? Ay, mucho calor. Bueno, ya los que nos abren y listo, muchachos. No, 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 no. Momento, a ver, ¿y quién vive en esa casa? Ay, no lo sé, pero nos vamos a quedar aquí. No, 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 mancha, hace calor. ¿Cómo que no sabes? Pues sí, pues es una sorpresota. Ustedes ya verán. Ah, sorpresota. Ya verán. Ah, ¿qué sorpresa? Sí, no hay sorpresa. Espérrenos, por el amor de Dios. Ya, por favor. ¿Sabes qué, chavos? No hay nadie, así que nos vamos a trepar. Vamos. No. ¿Qué? Sí. Como buenos caballeros nos van a ayudar a tra-ba-jar. ¿No? Sí. ¿Es en serio? Pues va, chavos. Una, dos, tres. ¿No les queda de hoja? ¡Ese es mi hermano! ¡Cuidado, chavos! ¡Pero, Daria! ¿Ya viste que se están metiendo a la casa de tus patrones? Oye, sí es cierto, Dios mío. Mi ven, tú tienes una sola persona y son Daria. ¿Ahora qué hacemos? Hay que llamar a la policía. Vamos, vénganse, vamos. ¡Eh! ¡Lo lograron, mi hermano! ¡No, qué mire! Pero, ¿podrías estás loca? ¿Cómo? ¡Claro que estás loca! No siquiera sabemos de quién es esta casa. ¡Ay, es una sorpresa! No se los voy a decir sorpresa. ¡Ahora, ya! ¡No manches! ¡Aquí a mi tiene la banda! ¡Uy, no! ¡Se los mire! Es una sorpresa ahí doble. ¡Ya, ya vino! ¡Ay, esa persona los va a sorprender, eh! Y esa persona se va a sorprender a verlos, aquí ustedes están. ¡Ah, quién es! ¡Ah, quién es! ¡Mira, qué padre! ¡Uh! ¡Madrísima casa! ¡Ay, cuánto falta para llegar, eh! Ya falta poquito, vas a ver, te va a encantar la casa, está impresionante. ¿Ya habías venido? Ya varias veces, vas a ver, la vamos a pasar muy, muy bien. No entiendo, no entiendo qué hacemos aquí, en lugar de estar ahí en el mall, en la arena. ¡Va! Bueno, a esto vamos. ¡Pere, nada más queremos una sorpresilla! ¡Ay, pero a quién, Paulina, a quién! ¡Ya llegó! ¿Quién? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó, Pau? ¡Pau! 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 ¡Qué sorpresa! ¡Ya, ya, polinesinos! ¡Pau! ¡Qué sorpresa! ¡Aquí, qué sorpresa! ¡Oh! 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 ¡Sí, eso sí, cómo vamos a hacer! ¡Ya, Karen! ¡No entiendes! ¡Ya se ve, aquí! ¡Mira, llame! ¡Ahorita voy a abrir la puerta! ¿Quién es? Sí. Voy a abrir la puerta y todos vamos a inventar sorpresa. ¡¿Y quién eres? Pero ¿a quién, a quién, a quién? ¡SORPRESSA!